El gobierno de Chile ha dado inicio al proceso de empadronamiento biométrico en un esfuerzo por identificar aproximadamente 150.000 extranjeros que han ingresado al país de manera irregular en los últimos cinco años. La medida busca fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos y forma parte de la Política Nacional de Migración y Extranjería. En Magallanes, la iniciativa fue lanzada este lunes con la primera persona empadronada en las dependencias de la Policía de Investigaciones en Punta Arenas, con la presencia del delegado presidencial regional José Ruiz Pipcevic, el jefe regional de la Policía de Investigaciones, prefecto Claudio Ramos Valtra y la directora regional de Migraciones, Vesna Mladinich Dragicevic. El empadronamiento biométrico es un registro de personas extranjeras mayores de 18 años que hayan ingresado de forma irregular a Chile y que residen en el país. La información recabada incluirá datos biométricos como fotografías frontales del rostro y huellas dactilares. Este proceso es parte de un compromiso para fortalecer la seguridad nacional y las políticas migratorias basadas en la realidad y necesidades del país. El operativo se ha desplegado a nivel nacional con 75 puntos de registro disponible, incluyendo 10 equipos móviles especialmente adaptados para este propósito. El proceso de empadronamiento inició de forma paulatina el 11 de julio en cinco regiones del país y se ha extendido al resto de las regiones a partir de este lunes 17 de julio. En la región de Magallanes hasta la fecha se han alcanzado un total de 772 personas inscritas en el empadronamiento, evidenciando el compromiso de los residentes extranjeros con este proceso. Es importante destacar que el empadronamiento biométrico no constituye un proceso de regularización migratoria, pero sí un requisito indispensable para acceder a modalidades futuras de regularización. La puesta en marcha del empadronamiento biométrico es resultado de un convenio interinstitucional formado el 31 de mayo entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile. A partir del 15 de junio se inició la inscripción para el registro a través de un formulario online, logrando la inscripción de 190.600 personas a nivel nacional el 10 de julio. Se ha destinado una inversión pública de 2.800 millones de pesos para la implementación de este proceso. Con la información recolectada, el gobierno de Chile espera fortalecer la seguridad y eficiencia de sus políticas públicas, a través de la identificación de quienes residen en el país y en qué lugares. Para más información sobre el proceso de empadronamiento y para programar una cita, los interesados pueden visitar el sitio web empadronate.serviciosmigraciones.cl Respecto al proceso de empadronamiento, la ministra del Interior, Carolina Toa, dijo que para que una persona se regularice, tiene que haber una modalidad de política pública de migraciones que autorice esta regularización. A su vez, el delegado presidencial, José Ruiz Pipcevich, se refirió a este plan implementado por el gobierno de Chile. Aquí estamos impulsando el Plan Nacional de Migración Extranjería porque en nuestro país tenemos un déficit histórico sobre la información de personas extranjeras que han ingresado en pasos no habilitados en nuestro país, particularmente en los últimos cinco años. Y este déficit de información nos genera una dificultad como Estado para impulsar políticas públicas eficientes en materia de seguridad pública y derechos. Y dentro de este plan contempla el empadronamiento biométrico, que es justamente para conocer la identidad de estas personas, que es un proceso que se va a desarrollar a partir del día de hoy hasta el 6 de octubre en nuestra región. Vale aclarar que el empadronamiento no constituye regularización, pero sí es un proceso ineludible para quien desee iniciar un proceso de estas características. En la misma ocasión, la directora regional de Migraciones, Vesna Mladinich Dragicevic, indicó al respecto. El presidente de la República en su cuenta pública, hoy damos inicio en la región de Magallanes el proceso de empadronamiento biométrico. Es importante que Chile cuente con un número de cuántas son las personas que ingresaron por pasos no habilitados hasta el 30 de mayo de este año. Por eso estamos muy contentos, porque a la fecha tenemos 700 personas y más inscritas en este procedimiento. Este es un proceso que va a durar hasta el 6 de octubre, lo cual nos va a permitir tener en la región una identidad, saber dónde están, en qué lugar se encuentran las personas con ingresos por pasos no habilitados. Si bien no es un proceso de regularización, sentimos que es necesario que el país cuente con esta estadística a fin de poder levantar una política pública. Por último, el prefecto Claudio Ramos Valtra, jefe de la región policial de Magallanes y la Antártica chilena, especificó detalles de este proceso. La región de Magallanes, el proceso se hará en el Complejo Policial Punta Arenas, específicamente en la Oficina de Migraciones y Policía Internacional, en donde detectives del área tendrá la misión de registrar la información de las personas extranjeras para contar con datos relevantes que sin duda serán de utilidad en el trabajo investigativo y de control migratorio que realizamos, contribuyendo además a abordar la migración de manera segura y regular.